¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de Córdoba? ...que defienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras, es decir, los partidos de izquierda y los representantes que tenemos en las instituciones públicas. Quiero invitarte a que te vengas el 28 de febrero, Día de Toda Andalucía, a Sevilla, con Izquierda Unida, para reivindicar los derechos de todos y todas los andaluzes y las andaluzas y de manera especial los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. ...asumiendo cada cual su función, su papel y su responsabilidad, es la única forma de salir de esta situación tan traumática que estamos padeciendo todavía. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...